Buenos días, como presidente de la Federación Canaria de Baden estamos muy orgullosos de poder celebrar este evento del 9 al 14 de abril. Es un evento internacional que queremos felicitar a la Federación, que nos permite tener una pista móvil con juego exterior en una zona turística como en los Llanos de Davidane y gracias a la participación de todos los jugadores internacionales y jugadores canarios que han podido desplazarse de la península aquí para poder verlos en nuestra tierra. Perfecto.